En el Evangelio de este día domingo, escuchamos que Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió, Tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de tres días, y les hablaba de todo esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo, Retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo, El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Cuando nos encontramos ante situaciones de sufrimiento, de sufrimiento personal o de las personas que queremos, la primera reacción suele ser de rechazo. No es posible, pensamos. Sin embargo, el sufrimiento está ahí y pide ser atravesado. Paradójicamente, nos encontramos ante una gran escuela, donde podemos aprovechar la oportunidad para crecer humana y espiritualmente. Jesús, dice el Evangelio, habló abiertamente de su sufrimiento, porque en el sufrimiento no podemos escondernos. Ahí es donde somos vistos y nos mostramos tal como realmente somos. Pedro rechaza la posibilidad de sufrimiento de Jesús, porque antepone su propia lógica de lo que debería hacer el Señor y porque, en el fondo, tiene miedo de su propio sufrimiento. pero sólo se llega a ser discípulo renunciando a las propias razones, a las propias pretensiones, a los propios tiempos. Esto es lo que significa negarse a uno mismo. Sólo así nos liberamos de nuestro pesado yo para dejar espacio a la lógica del Evangelio, tomar nuestra propia cruz. De hecho, la cuestión no es tanto el sufrimiento, sino cómo lo vivimos. La cruz, en estas palabras del Señor, no es la desgracia que nos sobreviene, sino la manera de pensar y afrontar los acontecimientos de la vida a la luz de la palabra del Evangelio. Tomar la cruz cada día significa tomar el Evangelio como criterio de nuestras opciones. Donde quisiéramos destruir, buscar venganza, tomar la justicia por nuestra mano, estamos llamados a perdonar, a entregar, a confiar en Dios que tiene sus tiempos y sus caminos. Y sígueme. Y sígueme. Y sígueme. Caminaré, caminaré. ¿Dónde están tus huellas? Yo pisaré. Y recemos juntos esta oración. Señor, Tú que cargaste Tu cruz con amor y entrega, dame la fuerza para tomar la mía con humildad y valentía, que pueda seguirte en cada paso, aceptando mis desafíos, dolores y pruebas como oportunidades para crecer en Tu amor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Mes de la Biblia ¿Conoces cuáles son las cartas católicas? Santiago Primera de Pedro y Segunda de Pedro Celebramos a Nuestra Señora de los Dolores Volumen 4 Febrero 24 de 1902 La Reina Mamá le habla de sus dolores Hija Mía Hija Mía Mis dolores Como dicen los profetas Fueron un mar de dolores Y en el cielo Y en el cielo se han cambiado en un mar de gloria Y cada uno de mis dolores ha fructificado otros tantos tesoros de gracia Y así como en la tierra me llaman Estrella del Mar Que con seguridad guía al puerto Así en el cielo me llaman Estrella de Luz Para todos los bienaventurados De modo que son recreados por esta luz que me produjeron mis dolores Volumen 6 Septiembre 17 de 1905 ¿Cómo se puede participar de los dolores de la Reina Mamá? Todos pueden participar en los méritos y en los bienes que fructificaron de los dolores de mi madre Quien anticipadamente se pone en las manos de la Providencia Ofreciéndose a sufrir cualquier tipo de penas Miserias Enfermedades Calumnias Y todo lo que el Señor disponga sobre ella Viene a participar del primer dolor de la profecía de Simeón Quien actualmente se encuentra en los sufrimientos Y está resignado Y está más estrechado conmigo No me ofende Y como si me salvara de las manos de Herodes Y sano Y salvo me custodia en el Egipto de su corazón Participa del segundo dolor Quien se encuentra abatido de ánimo Árido Y privado de mi presencia Y está firme y fiel a sus acostumbrados ejercicios Es más Busca la ocasión de amarme y buscarme más Sin cansarse Viene a participar de los méritos y bienes que adquirió mi madre en mi extravío Quien en cualquier ocasión que se encuentre Especialmente de verme ofendido gravemente Despreciado Pisoteado Y busca repararme Compadecerme y rogar por aquellos mismos que me ofenden Es como si encontrara en aquella alma a mi misma madre Que si hubiera podido me hubiera liberado de mis enemigos Y participa en el cuarto dolor Quien crucifica sus sentidos por amor de mi crucifixión Y trata de copiar en sí las virtudes de mi crucifixión Participa del quinto Quien está en continuo actitud de adorar De besar mis llagas De reparaciones De agradecimientos y más A nombre de todo el género humano Es como si me tuviera en sus brazos Como me tuvo mi madre cuando fui depuesto de la cruz Y participa del sexto dolor Quien se mantiene en mi gracia Y me corresponde Y no da a ningún otro albergue en el propio corazón Sino a mí solo Es como si me sepultara en el centro del corazón Y participa en el séptimo Comentarios desde la tradición de la iglesia San Francisco de Sales Obispo Sermón La pregunta de Cristo se dirige también a ti En el camino les preguntó Y vosotros ¿Quién decís que soy yo? Sermones Conversaciones Tratado del amor de Dios Y cartas San Francisco de Sales quiere también responder a la pregunta Que hace Cristo a los discípulos Y que hace a cada uno de nosotros ¿Quién soy yo? Él es nuestro Salvador y Redentor Ese es su nombre Pues Jesús quiere decir Salvador Él nos ha rescatado con su pasión y muerte Se ha hecho compañero de nuestra miseria Para luego hacernos compañeros de su gloria Te ruego Te ótimo Que te fijes con cuánto ardor desea Dios Que seamos suyos La redención ha sido tan copiosa y abundante Que nadie ya puede dudar De la misericordia divina Nuestro médico El excelente médico de todas nuestras enfermedades Venid a mí Nos dice Y seréis curados Y para el divino médico es como un honor que le busquen los enfermos Sobre todo si sus enfermedades son incurables Nuestro Maestro Es el que el Padre ha enviado para enseñarnos lo que tenemos que hacer Y desde entonces Debemos ajustar nuestra voluntad a la suya Quedándonos a la espera y en sencilla disposición De recibir todo con amor Sin otro deseo ni pretensión que darle gusto Nuestro amigo Aprended de él lo que tenéis que hacer Y no hagáis nada sin su consejo Porque él Es el amigo fiel que os conducirá Y dirigirá Y tendrá cuidado de vosotros Como de todo corazón Se los suplico Nuestro guía Nos lleva de la mano Estrechadsela fuerte y caminad gozosos Si os entra miedo No temáis Vais con Jesús Él los ayudará Y cuando no podáis seguir Él los llevará en sus brazos Dios quiera que no nos fijemos mucho en las condiciones del camino Sino que tengamos los ojos fijos en aquel que nos conduce Y por fin Nuestro modelo en todo Y nuestro Dios Por los siglos de los siglos Meditemos el Evangelio Con el Libro de Cielo Llamando a la gente A la vez que a sus discípulos Les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Porque quien quiera salvar su vida La perderá Pero quien pierda su vida por mí Y por el Evangelio La salvará Pues ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero Si arruina su vida? Pues ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? En el corazón del Evangelio de Marcos A la mitad de su escrito Se encuentra la gran palabra de Jesús sobre su seguimiento Seguir a Jesús Ir en pos de Él Como siempre Jesús se dirige no solo a sus discípulos Sino a la multitud El Evangelio es para todos La suerte de Jesús Debe ser también la suerte De todo discípulo Seguidor de Cristo Ir en pos de Él Lleva consigo Negarse a sí mismo Como Jesús Que no optó Por un camino fácil De gloria terrena Seguir sus huellas Tomando la propia cruz Y entregando la vida Por el Evangelio Las cosas del mundo De su pasión y muerte en la cruz Seguir a Jesús Volumen 4 Febrero 8, 1902 Significados De la pasión de Jesús Hija mía El primer significado de la pasión contiene gloria Alabanza Honor Agradecimiento Reparación a la divinidad El segundo es la salvación de las almas Y todas las gracias que se necesitan Para obtener esta finalidad Entonces Quien participa en las penas de mi pasión Su vida contiene estos mismos significados No solo Sino que toma la misma forma de mi humanidad Y como dicha humanidad está unida con la divinidad También el alma que participa en mis penas Está en contacto con la divinidad Y puede obtener lo que quiere Es más Sus penas son como llaves Para abrir los tesoros divinos Esto mientras vive acá abajo Y después allá en el cielo También le está reservada una gloria distinta Que le es dada por mi humanidad y divinidad En modo de semejarse a mi misma luz y gloria Y será una gloria más especial Para toda la corte celestial Que le será dada por medio de esta alma Por lo que yo le he comunicado Porque por cuantas más almas Se han semejado a mi en las penas Tanto más de dentro de la divinidad Saldrá luz y gloria Y toda la corte celestial Participará de esta gloria Volumen 11 23 de abril 1916 A cada pensamiento sobre la pasión El alma toma luz de la humanidad de Jesús Hija mía Cada pena que sufrí Cada gota de sangre Cada llaga Oración Palabra Acción Paso Etcétera Produjo una luz en mi humanidad Capaz de embellecerme en modo tal De tener raptados a todos los bienaventurados Ahora El alma a cada pensamiento de mi pasión A cada compadecimiento A cada reparación Etcétera ¿Qué hace? No hace otra cosa que tomar luz de mi humanidad Y embellecerse a mi semejanza Así que un pensamiento de más de mi pasión Será una luz de más Que le llevará un gozo eterno Negarse a sí mismo Volumen 30 Junio 26, 1932 Sublimidad y potencia del sacrificio Dios cuando quiere dar un gran bien Pide el sacrificio de la criatura Hija mía Todo el bien de la historia del mundo Está fundado en el sacrificio querido para las criaturas Por mi voluntad suprema Y cuanto más grande es el sacrificio que pedimos de ella Tanto más bien encerramos dentro Y estos grandes sacrificios los pedimos cuando con sus pecados Merecen que el mundo fuera destruido Haciendo salir de dentro del sacrificio En vez de la destrucción La nueva vida de las criaturas Ahora Queriendo dar el reino de nuestra voluntad Queríamos el sacrificio donde apoyarlo Y que mientras la tierra está inundada por los pecados Y merece ser destruida El sacrificio de la criatura la recompra Y con el suyo y en su sacrificio Vuelve a llamar la divina voluntad a reinar Y hace renacer en el mundo la vida nueva De mi querer en medio a las criaturas He aquí el por qué pido el sacrificio próligo De tu vida sacrificada dentro de un lecho Y esto era nada Porque otras almas han estado dentro de un lecho de dolor Era la nueva cruz Que no he pedido ni dado a ninguno La que debía formar tu martirio diario Y tú sabes cuál es Que tantas veces te has lamentado conmigo Hija Cuando quiero dar un bien grande Un bien nuevo a las criaturas Doy cruces nuevas Y quiero sacrificio nuevo y único Cruces Que el humano no se sabe dar razón Pero está Mi razón divina La cual el hombre está obligado A no investigarla Y a inclinar su frente Y a adorarla Y además se trataba del reino De mi voluntad Y mi amor debía inventar Y querer cruces nuevas Y sacrificios jamás recibidos Para poder encontrar pretextos Apoyo Fuerza Monedas suficientes Y cadena larguísima Para hacerse atar por la criatura Y la señal cierta Cuando queremos dar un bien grande Y universal al mundo Es pedir de una criatura Un gran sacrificio Y la prolijidad en él Son aseguraciones y certezas Del bien que queremos dar Y cuando encontramos Y cuando encontramos Quien acepta Lo hacemos un portento De gracia Y en su sacrificio Formamos la vida De aquel bien Que queremos dar Así que mi voluntad Quiere formar su reino En el sacrificio De las criaturas Circundarse de él Para estar seguro Y con su sacrificio Deshacer la voluntad humana Y erigir la suya Y con esto Viene a formar Tantas monedas De luz divina Ante nuestra divinidad Para recomprar El reino De nuestra divina voluntad Y darlo A las generaciones humanas Por eso no te maravilles De tu largo sacrificio Ni de lo que hemos dispuesto Y hacemos en ti Era necesario A nuestra voluntad Y no estés pensativa Porque no ves Ni sientes en los otros Los efectos De tu sacrificio Es necesario Que con tu sacrificio Hagas la compra Con nuestra divinidad Y cuando hayas Contratado con Dios La compra es segura A su tiempo Con certeza Tendrá la vida El reino Del querer divino Porque la compra Fue hecha Con el sacrificio De una perteneciente A la familia humana Virgen de los dolores Madre mía Sostén en tus manos Todas nuestras angustias Cubre de fe Todos nuestros miedos Y aleja de nosotros Todo lo malo Bendiciones en el divino Querer Y aleja de nosotros ¡Gracias!